Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? En ese momento estamos en Ojo de Agua y que el candidato, bueno pues, está ya por emitir su voto aquí en Ojo de Agua. Bueno, Christopher Leiva está a punto de, bueno pues, emitir su voto, así que, pues ahí lo vemos al candidato que está siguiendo todo el proceso, todo el protocolo por el cual tiene que, bueno pues, hacer su voto aquí las chicas. Y bueno, pues está súper rápido. En algunos lugares, como en Ojo de Agua, pues podemos ver que rápido están haciendo el voto libre y secreto. Y en este momento, bueno, pues está el candidato, Christopher Leiva, para poder hacer su voto. Christopher Leiva, ya formado para llevar a cabo la misión. Vemos a los integrantes de la mesa que están muy activos participando con la ciudadanía. Y bueno, vamos a esperar a que el candidato lleve a cabo el sufragio aquí dentro de la ciudad. Pues ahí están los integrantes de la mesa entregando precisamente, bueno pues, las boletas, todo para poder llevar a cabo estas elecciones. Aquí en Ojo de Agua, bueno pues, está fluyendo muy rápido, todos están votando, ahí, y bueno pues lo podemos ver que está en completo orden, perfectamente, pues ahí emitiendo su voto. Va muy rápido, súper rápido, el proceso para que voten. Voten, y bueno pues lo vemos, el candidato Christopher Leiva, que está en este momento entregando su credencial. Y está, para que le entreguen sus papeletas, para poder hacer el voto, el voto ciudadano. Pues ahí está, en este momento ya lo están buscando, lo están checando. Bueno pues ahí está, saludos. Ana Hernández, pues ahí está, mandamos el mensaje. Que bueno, pues ahí le haremos llegar los saludos al candidato Christopher Leiva. Bueno pues ahí está, para que, pues en su momento vemos que los ciudadanos están emitiendo el voto al fondo. El candidato Christopher Leiva, el candidato Christopher Leiva, que le toca esta casilla en Ojo de Agua. Pues ahí está. En este momento, está recibiendo las papeletas para poder emitir su voto, libre y secreto. En este momento, pues va a emitir su voto. Saludos Ana Hernández, pues gracias. Seguimos viendo a todos los amigos, las personas que el día de hoy, pues van a emitir su voto. Están emitiendo su voto. Ahí podemos ver al chico que está emitiendo su voto. Pues ahí está. Lo apoyan. Y bueno, pues lo podemos ver que está en este momento. Emitiendo su voto. Emitiendo su voto. Pues ahí está. Ya. En este momento, pues, haciendo. Pues yo creo que ejerciendo, ejerciendo, pues, este deber civil. Yo creo que hablo bien de un país único de... Pues ahí está este chico. Llamando de... Y bueno, pues ahorita vamos a preguntarle si es su primer voto. El día de hoy, sí. Pues lleva a cabo, pues, lo importante que los jóvenes... Eh... 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 Ya está. Que estén ejerciendo sus votos los chicos. Bueno, pues, ahí vemos. La afluencia está, pues, creo que corriendo muy rápido el día de hoy aquí en Ojo de Agua. Así que, bueno, pues ahí lo vemos. Los chicos, las personas en este gran ejercicio democrático. Les mandamos saludos a todos los que se están conectando a través de la red de Gama Radio. Porque tu voz, tu voz merece un espacio. Y seguimos viendo, bueno, pues, personas de la tercera edad. Jóvenes, adultos. Eh... Que vienen a ejercer este libre voto. En el ejercicio de una democracia. Y bueno, pues, ahorita vamos a... Seguimos viendo ahí un chico con... Una discapacidad que el día de hoy se dio a la labor o a la tarea de estar completamente, pues, en vivo el día de hoy. Venir a ejercer ese voto. Y bueno, pues, ahí está. Volvemos. Aquellos que no han acudido todavía. Está hasta las seis de la tarde o hasta que se acaben las boletas. El voto es libre y secreto. Y bueno, pues, ya está a punto de terminar de hacer su voto el candidato Christopher Leiva por el... Porque en este momento, bueno, pues, él ya va a ser en... En este momento, parece que ya va a poder, pues, hacer su... Emitir su voto. Vemos perfectamente la estructura, los observadores, las mesas. Todo de una forma muy ordenada. Qué bueno que está fluyendo rápidamente en distintos lados. Aquí en el fraccionamiento ojo de agua. Así que, pues, la verdad, es una fiesta democrática lo que está aconteciendo el día 2. 2 de junio. Que va a marcar un antes y un después. Así que, pues, ahí está. Un momentito más. Veremos la emisión de sus votos del candidato Christopher Leiva. Es solamente... Ahorita, en este momento, precisamente, pues, estamos a la espera ya de... Que, precisamente, pues, emita su voto Christopher Leiva. En este momento, pues, ya está por emitir su voto. El candidato está llevando a cabo... Ahí está. Ojo, esta corrupción de su boleta. Las unas de cada una de las... Las sillas aquí ya colocadas. Las unas. Candidato, voltea tantito, por favor. Gracias. Pues, ahí está. En este momento, acaba de emitir su voto. Claro que sí. El candidato a la presidencia municipal. Christopher Leiva. Ya están en ese momento por... Así que, bueno, pues... Ahí está el candidato Christopher Leiva ya... Está cubriendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues bien, amigos. Acabamos de ver que acaba de emitir su voto el candidato a la presidencia municipal de aquí de Tecama, Christopher Leiva. Luis. Vamos a preguntarle al candidato sobre su voto. Candidato, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta elección en donde... Bueno, creo que en esta ocasión te has subido a la contienda y acabas de llevar a cabo algo muy importante, que es emitir un voto para una democracia, la democracia nacional que necesita nuestro país? Pues bueno, es algo muy emotivo, muy... Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eso alegro. Entonces, estamos aquí en la contienda y estamos compitiendo. Estamos muy felices. ¿Por qué? Porque hoy, este día, los tecamaquenses van a ganar. Todos los tecamaquenses. Esto es un voto dirigido a ellos y que realmente es una expresión que puedan... También dicen, el pueblo es el único que puede salvar al pueblo. Hoy es el día, salgan a votar y pues bueno, elijan al mejor que somos, ¿verdad? Pero vamos con todo, vamos con el pueblo tecamaquense y aquí estamos haciendo nuestro derecho y que todos salgan a votar tomando su derecho para hacer un cambio realmente en Tecamaquense y en el país. Miren, aquí está amigos. Ahí está. Pues ahí vienen amigos, pues nuestro amigo Christopher Leyva que acaba de emitir su voto. Y acaban de escuchar el llamado que está haciendo a todos los tecamaquenses a que salgan y emitan su voto. Claro que sí. Pues bueno amigos, pasen, vean, vengan aquí, por favor ayuden al pueblo tecamaquense y esto es su derecho. ¿Ok? Que nadie se los permita, que nadie les diga que no y que nadie menos los compre. ¿Ok? Soy su amigo Christopher Leyva. Aquí estamos. Pues bueno, adelante. Entonces... Entonces... ... ... ... ...